Un día ocupado? Pues ya sabes, organiza tu propio spa en casa y lista para volver a triunfar en minutos. Efecto flash inmediato. Esta máscara te ofrece una solución inmediata e intensa para que tu piel quede resplandeciente, reafirmada y muy fresca. Esta máscara está indicada para pieles maduras o todas aquellas que necesiten renovarse en cuestión de minutos, gracias a la combinación de ingredientes naturales como por ejemplo la aloe vera, la coenzima Q10, la vitamina E, la adenosina, el extracto de la hoja de té verde, el extracto de hoja de romero, el extracto de sandía, el extracto de semillas de hibiscus, la acetona de frambuesa y el aceite de cáscara de limón que es el responsable de su aroma fresco a cítricos. Todos estos ingredientes tan y tan apetecibles vienen impregnados en esta tela finita y parece mentira, ¿verdad? Por los resultados no engañan. Realmente no eres de lo más bello cuando lo llevas puesto, más bien podrías asustar a cualquiera, pero lo mejor cuando lo retiras. Si siempre estás liada y tienes que aprovechar cada minuto de tu vida y es una opción más que fantástica para lucir en segundos, pero no olvides que siempre debes completar tus momentos máscara con tus rutinas diarias de cuidados. ¿Cómo debemos aplicarla? Viene en prácticas monodosis reutilizables y una vez te la has aplicado debes desecharla. Coloca la máscara sobre la piel limpia y déjala reposar una media hora más o menos. Retira la máscara suavemente, masajea durante unos minutos la crema restante hasta que quede totalmente absorbida por tu piel. Reserva 10 minutos en tu agenda y empieza a disfrutar de tu tiempo.